Vamos a pasar de la magia a la ciencia y vamos a aprender cosas. Hablando de futuro, la persona que va a venir ahora con Marron es de los que diseñan el futuro. La gente que sabe de robótica y de programar y tal, ya veréis, le llamamos el rey de los robots entre nosotros. ¡Entre en Marron, por favor! ¡Hola! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! ¡Hola, amigos! El rey de los robots llega por aquí. Fuerte aplauso para Javi, nuestro compañero del equipo de provincia. Me han hecho hasta careta de entrada. Llevo 12 años trabajando aquí y no me han hecho una careta de entrada en la vida. Javi la ha conseguido ya. ¿Has un robot? ¿Has un robot? Claro, lo merece, lo merece, lo merece porque está bien. ¿Por qué? Pablo, Javi. Yo te digo una cosa. Se está empezando a hacer famoso, se nos va de las manos. Se nos va de las manos. Porque me han dicho que te has hecho una foto ya, que te pidieron el otro día una foto. Sí, pero solo llevo una, así que tampoco... No me ha dado mucha importancia, de momento. No me ha dado mucha importancia. Bueno, él nos explica realmente el futuro, porque todo esto que veis aquí lo ha hecho él. O sea, estos son unos robots, ¿no? O lavadoras, o qué es eso. Parece el grupo para chi robóticos. Bueno, explícanos un poco qué es esto, para que lo entienda bien Dani Rovira, que le gusta entender las cosas a tope. No que me cuesta más, sino que me gusta asimilar información. Claro, pues aquí lo que tenemos son unos robots que son un proyecto de código libre, que se llama Chipé. Y bueno, una versión de ese proyecto es la que he actualizado algunas cosas para, por ejemplo, añadirle los servomotores que nosotros siempre utilizamos. He rediseñado algunas piezas. ¿Tú eres de Granada? Te está quedando claro, ¿no? Tú eres de Burgos, ¿no? Estoy intentando pillar el acento. Sí, un servo robot. Arden las redes con el tema de ¿de dónde es Javi? La gente dice que sí es Jaén, que sí es Jerez, ¿de dónde eres Javi? De Granada. De Granada. De Granada. De Granada. De Granada. De Granada. Y bueno, lo que tenemos son cuatro servomotores, ¿vale? Cuatro servomotores que son los que mueven las articulaciones. Tienen un movimiento reducido, porque solo son cuatro servomotores para un robot bípedo. Un zumbador, que es lo que emite pitidos, ¿vale? Un zumbador lo he entendido. Y una pantalla LCD donde podemos escribir caracteres. ¿Un zumbador lo pones porque tú quieres o porque es preciso? Porque queda chulo. Porque mola. Nunca queda mal un zumbador. No, no, tú no tienes un zumbador, tú. Bueno, ahora mismo no. Hueco para tener no tienes. Claro, y lo que utilizamos para comunicarnos con el mando es un chip de radiofrecuencia que funciona en una banda de 2,4 GHz, ¿vale? Se hace una transmisión unidireccional desde el mando hasta el robot, ¿vale? Puedes ir tan rápido si quieres, ¿eh? Entonces, se transmite los datos al robot y los robots están sincronizados entre sí, ¿vale? Y todo eso lo has hecho tú. Claro. ¿Y cómo se sincroniza? Claro, claro. ¿Tú qué le escribes a...? Te lo debo siempre, pero no lo entiendo. ¿Qué escribes al ordenador para que te haga caso el robot? Claro, esto está escrito en C++. Ah, ja, ja. Una película de Melguiso, buenísima. En Canal Plus. En Lenguaje y Programación. Y mira, aquí vamos a ver, por ejemplo, todo el contenido, ¿vale? La electrónica. La que tiene. A la que se le vea el rey. Has echado aquí el resto, Javi. Que se le brindan vergüentas al robot. A mí no me mientas que soy tu jefe. ¿Has puesto cables que no van a ninguna parte? Eh, a ver, bueno. Para llenar. Ah, bueno, ahí sí. Lo dejo más largo de lo normal para que se queden así como que... Para que queden más bonitos, ¿no? Muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo funciona. ¿Este es el mando? Claro, este es el mando. Lo conectamos con él, solo con encenderlo. Ah. Y ahora podemos ver cómo... Te podrías haber puesto una funda también, ¿no? No, así se ve bonito ya. Así queda con la tensión. Mira, 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 mira. ¡Qué cocioso! Oye, 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 para. ¿Cuándo? Esperamos que cuándo. Dani no confió. Si encendemos los demás... Podría ser un despertador, perfectamente. A ver, en ver todos, lo que va a pasar es que los datos que transmite el mando lo van a recibir todos a la vez al mismo tiempo. ¿Todos a la vez? Claro. No te creo. ¿Van a ir todos los robots a la vez? Bueno, yo le voy hacia adelante y los cuatro robots a la vez. Bueno. Mira, mira, mira. Eso ya empieza a dar miedo, ¿verdad? ¡Guau! Me encanta eso. Siempre hay uno que me espera. Hay uno. El tonto. El que se pisa desde al lado y dice, hasta que no lo haga este, yo no hago nada. Hay una estadística de... Quiere el foco todo el rato. Claro, y bueno, también le he enseñado a bailar. Ah, porque lo de antes que... Le he enseñado una coreografía que está un tiempo para que la lleven a cabo. Claro, porque lo que hay que hacer es sincronizarlo. O sea, si este robot tiene una frecuencia donde los movimientos lo vas realizando cada cierto tiempo, o sea, un periodo, y cada robot va siguiendo ese tiempo, pero tiene que esperar a que acabe el siguiente para empezar él. Es decir, sería como que van uno detrás de otro, detrás de otro, entonces hay que calcular el tiempo en el que termina para empezar el siguiente y tal, y para que vayan siempre sincronizados. ¿Se convence? ¿Cierto que ha quedado...? O sea, como que retrasas... Claro, cada uno, por ejemplo, este hay que retrasarlo cuatro veces para que cuando termine aquel vuelva a empezar este, aquel hay que retrasarlo. ¿Y cómo calculas eso? Claro, eso se hace, bueno, echándole un ratillo y... ¿Sí? Un ratillo. ¿Me han dicho que le has gritado a los robots? Un poco. Es el de hoy de la robótica. ¿Por qué? Porque no te obedecían en el baile. Claro, es que es difícil que vayan siempre al mismo ritmo, entonces... Bueno, amigos, Javi se la juega. Vamos allá, Javi. Y va a intentar hacer el baile robótico. Toreografía de Javi. Atento, que eso gloria. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¡Bravísimo! ¡Gracias! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! Podrías hacer un bis, podrías ver, es que me ha parecido corto, me ha encantado, podemos ver otra vez el baile o solo te sale una vez. Sí, sí, se puede. Madre mía, le están gustando mucho los robots a Pablo y yo. No lo sustituyas, ¿eh, Pablo? Lo que hago es sincronizarlo, lo apago y lo vuelvo a encender porque a veces el tiempo de programa se puede ir un poco y ya no van exactamente al mismo. Eso pasa con los humanos también. Si te entiendo sin hablar. Le doy. Da. No, 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 no. Ya quisiera Jason de Ulu. Mira, 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 que... Maravilloso Fabi, de verdad. Felicidades. ¿Aplaudiamos? Impresionante, ¿eh? Impresionante. Impresionante.